¿Y usted se ha podido ver ya partidos, Santiago? Porque usted es más fanático que pagó. Hoy fue el primer día que pude ver. ¡Ay, no! O sea, ¿cuántos días perdió de pagar? Muchos. La primera ronda, casi toda. Sí, porque a la mitad de partidos perdí por ahí 34 mil pesos. Ya dividió por días. Aunque veía pedacitos, sí veía pedacitos. A mí me pasó una vez con una amiga, ya no somos amigas hace muchos años, pero fui a Argentina a visitarla porque ya estaba muy sola y eso fue. Estoy hablando hace como 11 años. Y yo me metí al viaje, yo con mi sueldito ahorré, todo para ir a visitarla. Y me estuve allá como que serían cinco días. Y la piruja, el día que me fui a ir, me sacó la cuenta de los días que había estado, cuánto le salía el recibo del agua de la luz, etcétera. ¡Horrible! ¡Ay, entonces ayúdame con los días! ¡No! Ya que, sí. ¡Qué feo eso! No, pues qué gran amigo. Yo hasta le mandaba plata y todo. Yo era toda linda con ella y me salió con ella y pues no somos amigas desde entonces. ¡No! Pero me pasó así, me pasó así, sí. Pero yo no soy tan tacaño. Ella estaba loca, ella estaba loca. Loca, loca, sí. Sí, sí, sí. Vea que yo también conozco una vieja que es muy millonaria y que además es así influencer y todo eso y tan, tan, tan. Y entonces como que fuimos a la casa de ella y más o menos estaba cobrando la luz por estar allá con ella. Hay gente así. ¡Qué feo eso! Y yo digo, pero ¿y? ¿Cuánto es? O sea, ¿cuánto es? Y se le paga, pues. Sí, marica, o sea, antes no calcula, pues, ¿cuántos años me quedan de vida? Y usted me debe tres días porque yo le escuché esos problemas tres días. ¡Uy! Y huevotas. Sí, sí, sí. Pero yo no soy así tampoco. No, pero parece olas porque... ¡Va para allá! ¡Va! En Radioactiva cuando estábamos ahí hubo alguna fiesta, pues como que hablaban mucho de ese tema, pero yo no estuve, recuerda, Tato, que fue lo que pasó. Es de un hombre muy millonario que invitó a la gente. Entonces, pero es que también, digamos esto a la gente, cuando usted invita, usted invita. Usted le está pagando la invitación. Usted le está... Claro. Oiga, los invito a esto. Listo. Ya, invita. Pero no. Entonces, este personaje llegó, invitó a una gente y todo eso. Y al final, cuando ya se cerraron, pues, la cuenta, el man empezó a hacer las cuentas para que todo el mundo empezara a pagar lo que se tomó cada uno. Y todos, ¿qué? ¡Ay, no! Pensamos que era una invitación. ¡Una invitación! Ese es el colmo del tacaño, pero también está el otro extremo. El del colgado. Porque miren que a mí me pasó una vez. Unos amigos me... Bueno, alguien me organizó un cumpleaños. Usted no fue de Tato ese día. Y resulta que todo el mundo fue, todo el mundo bebió todo, todo. Y al final se fueron y no pagaron. Y me tocó a mí pagar como tres millones de pesos. ¡Ah! Una cuenta grandísima. Y era mi cumpleaños. Y yo ni siquiera lo organicé. ¡No! Es que a mí me han pasado una, hueviputa. Por eso es que una vuelve así. No, pero qué buenos amigos tiene usted. Y al otro día todo el mundo, ¡ay, no! Perdón, estaba muy borracho. ¡Ay, perdón! Que no sé qué tal, qué tal. Ahí con sus... No, con razón. Somos sus mejores amigos. Imagínense cómo me conformo con tan poquito.